¿Cómo conocí a Brújula? Bueno, pues el 21 de septiembre del 2021, justamente en plena pandemia, una noche diferente, estaba buscando información sobre la condición de Sony. Entré a una página para revisar información de familias, con niños trans, y ahí me dieron el contacto de Laura y la página. A partir de ese día, encontré un faro en mi oscuridad. Para mí, Brújula ha significado tres cosas. Un lugar de información segura y confiable, a través de los documentos, videos, conferencias, y todo lo que nos proporciona el sitio web. Un lugar de encuentro con personas inter, donde podamos compartir nuestras vivencias y conocer sus experiencias. A través del encuentro de mamás inter, fue una experiencia maravillosa, de donde pueden salir inclusive nuevas amistades, para nosotras como mamás y para nuestros peques. Y para mí también, Brújula es un lugar de expresión. A través del blog de Mamá Inter, en donde yo he podido compartir lo que he vivido con mi pequeño, esperando que estos relatos hagan un camino más tranquilo, amoroso y acompañado. Para las mamás, que bueno, pues aún no conocen mucho el tema. Estoy muy feliz de haber conocido a Brújula, a sus integrantes, y poder transitar este camino acompañada de personas tan maravillosas, tan humanas. Es por eso que celebro tanto y con tanta alegría este décimo aniversario. Muchas gracias, Brújula, por estar con nosotros en todo momento. Gracias, Brújula.